Cerca del río 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 de olvidar, porque eso que puedo hacer ahora jamás te veré, yo bien de mi parte quisiera volver, pero ellos se han de oponer Pasan los días, aún no la he visto, no sé ni cómo podré resistir Sé que se piensa que ya no la quiero y solo espero a ella con placer Vino un vecino y dijo a mi padre que hoy por la tarde mi parche se ahogó La han encontrado flotando en el río sin saber nadie por qué se mató ¿Por qué eso que puedo hacer ahora? ¿Cómo has que ver? Si al cielo te has ido, al cielo me iré Pronto a tu lado estaré